Buenas tardes, bienvenidos todos y todas al seminario Acceso a la Justicia de Personas LGTBQ+, organizado por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de la Serena. Agradecemos a todos quienes se han conectado a esta actividad vía Zoom, que contará con las exposiciones de la magistrada Macarena Rebolledo Rojas y de las académicas Jimena Gocce Marchetti y Javiera Barrientos Ortiz. Damos inicio a esta actividad con las palabras de bienvenida del presidente del Tribunal de Alzada, ministro Iván Corona Albornoz. Buenas tardes, junto con saludar a todas y todos. Quiero agradecer la presencia de cada uno y cada una y dar nuevamente la bienvenida a este seminario sobre acceso a la justicia de personas LGTBQ+. Como Corte de Apelaciones de la Serena, entendemos que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y que estos se encuentran protegidos por normas jurídicas del más alto rango, las que defienden su dignidad. Sin embargo, fuera de lo establecido por la Constitución y la ley, creemos necesario ir más allá y generar este tipo de espacios que nos permitan educarnos sobre temas que, lamentablemente, en muchas ocasiones, son abordados desde la ignorancia o los prejuicios. Hablar de las diversidades nos permite terminar con ideas erradas y aprehensiones que se tienen y que no permiten avanzar. Reduce el odio y el maltrato hacia las minorías que muchas veces puede terminar incluso en la muerte de personas, las que no son toleradas solo por ser consideradas, entre comillas, diferentes. Como Poder Judicial sentimos una responsabilidad ética y moral de contribuir a la conversación, al debate, a entregar conocimientos y a crear conciencia de lo que son los derechos y el acceso a la justicia de las diversidades sexuales. Continuaremos por esta senda, generando instancias de conversación, porque hemos entendido que esto también es parte de nuestra labor. Agradezco al ministro, señor Sergio Troncoso, y a su equipo del Comité de Género y No Discriminación de esta Corte por esta instancia. Y les dejo invitados a escuchar a las expertas, abogada Jimena Gocé Marchetti, a la jueza Macarena Rebolledo Rojas, y a Javiera Barrientos Ortiz, a quienes agradecemos por estar esta tarde con nosotros y compartirnos su experiencia y conocimientos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, presidente. Agradecemos mucho sus palabras y recordamos a todas y todos que una vez realizadas las tres exposiciones se dará paso a las preguntas que se pueden enviar por el chat de la aplicación Zoom. Para comenzar, damos paso a la exposición de la profesora Jimena Gocé Marchetti, vice-rectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción y académica e investigadora en Derecho Internacional de la misma Casa de Estudios. Es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, autora de libros y de capítulos y artículos en revistas de especialidad en Chile y en el extranjero en temas de igualdad, discriminación, género, infancia y educación en derechos humanos y diversidades sexogenéricas. La profesora Gocé ha sido relatora para la Academia Judicial de Chile e integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Forma además parte de la red académica ALAS, Academia, Género, Derecho y Sexualidad. En esta ocasión nos expondrá sobre justicia y perspectiva de género, herramientas para favorecer la igualdad de derechos para personas LGTBIQ+. Y con esta presentación le damos paso entonces a la profesora. Muchas gracias por esa presentación. Muy buenas tardes. Saludos al presidente de la Justicia Corte de la Serena, corte apelaciones, también al ministro Droncoso, a las colegas con quienes compartimos este panel, a las personas que han organizado del Comité de Género y por cierto, a cada una de las personas conectadas en esta actividad. Lo primero, evidentemente quiero agradecer la oportunidad de ser invitada a compartir algunas reflexiones y hacerlo en un panel además tan destacado y ojalá que podamos entonces compartir ahí algo que sea de interés. Yo no soy muy amiga de las presentaciones, esto lo sabrán quienes a lo mejor me han escuchado en otros espacios. Sin embargo, me parecía que para esta presentación y para las ideas que quería compartir, podía apoyar esta pequeña presentación en que trataré de estar a los tiempos que nos indicaron. Y la verdad que quiero partir por esta reflexión. Cuando hay tanto que decir, en tan poco tiempo, ¿cómo podemos iniciar? ¿Por dónde? Y la verdad que algo que desde la perspectiva académica, quedándome con ese sombrero de académica, de investigadora, me parece que la formulación de preguntas siempre nos ayuda. De hecho, no lo voy a hacer aquí con detalle por el tiempo, pero una forma interesante de explicar qué es la perspectiva de género justamente supone hacerse las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y por lo tanto, hay tres preguntas que me parece pudieran iniciar y agradezco entonces que además se me permita ser la primera de las tres expositoras. ¿Sabemos de qué hablamos cuando usamos la sigla LGTBIQ+, para referirnos a algunas personas? Y la pregunta me parece especialmente pertinente en los tiempos actuales en que estamos viendo una serie de discusiones, en algunos casos llevadas mediáticamente sin mucho fundamento riguroso desde el punto de vista científico. ¿Qué podemos entender por perspectiva de género e interseccionalidad desde la mirada a la justicia? Y esta es una reflexión que seguramente para alguna parte de la audiencia que tiene esta actividad puede resultar una pregunta ya sabida. Pero justamente si miramos, no tan atrás, sino que miramos hace un par de años, y ayer justamente se recordaba el primero de los rechazos a proyectos constitucionales y en ese caso particular a uno que incorporaba la perspectiva de género de manera expresa en relación a la justicia, parece importante poner un poco de contexto de qué estamos hablando. Y luego, si realmente estas perspectivas de género y de interseccionalidad que me parece van juntas, realmente pueden favorecer el acceso a la justicia a las personas LGTBIQ+. Y entonces quiero elaborar tres momentos, o dividir esta presentación en tres momentos, cada uno adjetivado. Un momento fugaz, un momento breve y un momento riguroso, pero que también va a ser fugaz y breve, y no por eso menos riguroso. Para referirme a algunas reflexiones en torno a esas tres preguntas. Y desde ya anticipo que el gran propósito que persigo en esta presentación es justamente que nos quedemos con muchas más preguntas, o con las respuestas a algunas preguntas y con importantes desafíos. Entonces, quiero pasar muy breve sobre una mirada a la comprensión de la diversidad de identidades que está detrás de la sigla, cuando decimos la justicia está comprometida o debe estarlo con una justicia respecto de los derechos de las personas LGTBIQ+. Luego, ¿en qué minuto o cómo se produce el encuentro de derechos humanos, género, justicia, si ustedes quieren además, y personas LGTBIQ+. Y por cierto, compartirles algunas propuestas y algunas recomendaciones que surgen desde el tiempo trabajando estas temáticas. Y entonces, esto primero es una fugaz mirada. ¿Y por qué digo fugaz? Porque si bien hoy día tenemos una gran batería de información, si ustedes quieren un bombardeo de información, pretendiendo dar definiciones o pretendiendo dar reglas exactas de en qué minuto un niño, por ejemplo, o una niña puede tener comprensión de su identidad de género, qué supone la identidad de género u otros temas. Lo cierto que hay ciertas ideas que, si nosotros las internalizamos desde la literatura, nos pueden ayudar a generar una mayor empatía con quienes se identifican desde esta sigla y desde lo que coloquialmente, y no me voy a referir a pesar que tengo mis reparos con esa expresión, se llama la diversidad de sexos genéricas. ¿Ya? Y cuando digo empatía, lo digo para usar una palabra, entre comillas, si ustedes quieren, suave. Una palabra que no es en ningún caso, o que no toma en ningún caso, un espíritu de paternalismo, ¿ya? Como sí ocurre en muchísimos de los lenguajes que vemos cotidianamente, no necesariamente dentro del mundo del derecho, pero que se puede dar en el mundo del derecho, ¿ya? Y por eso que me parece esto tan importante y me parece esto tan relevante como una primera cuestión. Entiendo que las profesoras van a entrar en otras materias, que particularmente la magistrada Macarena Rebolledo va a entrar respecto a algunos cuerpos normativos a los que yo no me voy a referir, al menos no en esta presentación. Y justamente por eso, con mayor fuerza, me hace sentido estas ideas. Y aquí hay tres ideas centrales que son las que yo quiero compartir con ustedes o dejarles a ustedes. Primero, la necesidad de precisar, pero no categorizar. Los seres humanos vemos todos el mundo desde diferentes prismas, desde diferentes lentes y usando diferentes categorías. La raza, la clase, el género son categorías sociales. Así lo indican los estudios y las teorías y las teóricas, o los teóricos también de las ciencias sociales, que permiten además generar modelos sociales más o menos estructurados. Ya el concepto estructura social, por ejemplo, que da lugar a las sociedades más o menos estratificadas, se configura justamente a partir de categoría. Ya en el ámbito del derecho, Francis Olsen hace muchos años atrás hablaba de las categorías binarias, donde usualmente jerarquizamos al lado que asociamos con lo masculino como por sobre el femenino. Y como el derecho se califica a sí mismo de neutro, racional, como suele calificarse en un ejercicio teórico, y que por cierto podemos problematizar muchísimo hoy día, a lo que es asociado a lo masculino. Y entonces, la invitación es a precisar, pero no categorizar. Y tratar de desmarcarnos de esta idea, bueno, pero es o no es tal o cual característica que configura la identidad sexual en un amplio sentido una persona. Luego, comprender el género como algo fluido, y extender la mirada más allá del binario. Entiendo que esto es particularmente complejo, lo hemos trabajado, lo he escrito, y he tratado de problematizarlo en distintos espacios. Nuestro mundo no solo se categoriza, y tenemos mapas por los cuales vemos el mundo, y por eso vemos que esto es mejor que esto otro, que esto es malo y esto puede ser bueno, pero además lo vemos de formas binarias. Y el sexo y la identidad sexual de las personas solemos verlas también de formas binarias. Y esto no es solamente un cuestionamiento que podemos encontrar en la literatura, por cierto, también en la realidad, sino que también instrumentos internacionales como la opinión consultiva 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo planteaba. Entonces, si quieren, la comprensión a la que yo invito a mirar, a conocer, y eventualmente tal vez posicionarse desde ahí, tiene que ver con esta comprensión del género como algo fluido. Y entender que hombre y mujer no son dos extremos, son dos manifestaciones, por supuesto, centrales, pero en torno a las cuales hay una serie de corporalidades y de identidades que no necesariamente se identifican, ya bajo esa lógica. Y cuando tenemos un mundo construido bajo un binario y un derecho construido bajo la categorización binaria y jerárquica entre uno y otro, obviamente podemos encontrar muchas tensiones, ya las discusiones de las últimas semanas en Chile, a partir del informe que se publica en Reino Unido, ¿cierto?, sobre el tema trans, han puesto estos temas nuevamente en debate, pero de nuevo lo han puesto bajo una lógica binaria, ¿ya? Y tenemos un gran universo de personas que puede que numéricamente sean menos, por cierto, pero aún así son identidades, realidades, personas que requieren reconocimiento en los niveles distintos de reconocimientos siguientes ajones, en el afecto, en el reconocimiento social, en el reconocimiento legal. Y luego, la tercera idea es comprender que el proceso de identidad de una persona es complejo, es complejo, no es aquí, a diferencia de la idea anterior, no es fluido, porque es un proceso cambiante donde influyen lo que se llaman los agentes de socialización, que en muchos casos además están binarizados, ¿ya? Y por eso, sin llevarlo al extremo de ensalzar como único el paradigma de la autopercepción, ¿cierto?, que también ha estado tan cuestionado estas últimas semanas, si ustedes quieren, sí tomarlo en consideración, porque se conjuga con una serie de elementos de socialización que van construyendo la identidad de una persona. De ahí que, desde el punto de vista de la justicia, parezca, y esto es una opinión por supuesto personal, pero parezca un poco lejano de la realidad, por ejemplo, pretender a, si ustedes quieren, a rajatabla, que siempre todo niño va a estar mejor, o todos los hermanos, para usar ese ejemplo, mejor, siempre van a estar mejor juntos. Por supuesto que la regla general es que así sea, pero ojo, cada caso es cada caso, y cada identidad es un proceso complejo, dinámico, y único. Por lo tanto, el pretender, sí, pero es que si nunca le han gustado los autitos, o nunca, para usar estereotipos o representaciones de género muy básicas y muy manoseadas, si nunca le han gustado los autitos, o nunca le ha gustado vestirse con jumper, o no podríamos entender que hay una identidad, es de nuevo, eso es, primero, categorizar, entender las estructuras identitarias de manera clásica y de manera estanca, y además no hacerse cargo de la interseccionalidad, donde son, donde vamos a encontrar la confluencia de todo lo que supone la configuración de una identidad. Y esto, respecto de las personas, de nuevo, de la sigla LGTBIQ+, es especialmente importante. Y esta sigla, entonces, que nos refiere a personas lesbianas, gay, bisexuales, para referirse a la orientación sexual, trans, como un paraguas, un término paraguas, así se ha usado en la literatura, para distintas identidades no coincidentes entre el sexo registral y la identidad de género, a la intersexualidad, que no es lo mismo que la transexualidad, ¿ya? Y los Juegos Olímpicos, de nuevo, nos pusieron este tema, que ya años atrás se había puesto en debate a propósito de Caster Semenia o de Leah Thompson, deportistas, que en algunos casos no necesariamente son personas trans, sino que se identifican desde la intersexualidad, ¿ya? Y que una manifestación muy, muy, entre comillas, visible hoy día de la hipersexualidad, de la intersexualidad, perdón, es el hiperandrogenismo, ¿ya? Que es una cuestión no solo dada por una socialización, sino es una cuestión de tipo biológico, ¿ya? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que, y no tengo más tiempo para referirme a esta primera, por eso le puse fugaz mirada, simplemente lo que yo quisiera con esto es generar la inquietud, generar el ruido, generar esta idea de decir, ah, en realidad parece que esto no es tan así, hombres, mujeres, o trans, o no trans, no es tan así, la realidad es mucho más compleja, y no es necesario tampoco conocer a tantas personas para poder darse cuenta de lo complejo que supone el proceso de identificación o de construcción identitaria, ¿ya? Donde la familia y otros agentes de socialización pueden tener un ron clave, quien esté, por ejemplo, en la adjudicatura de familia, ¿ya? Un niño o niña o niña, como quieren ustedes llamarle, que tenga una situación de bullying escolar producto de su expresión de género, que es otro concepto que no necesariamente tiene que ver con ser trans o no ser trans, la forma en que yo expreso, ¿ya? Esa construcción social que llamamos género, en las maneras, en los modales, en el lenguaje, en el vestir. Esa dinámica puede ser muy distinta de abordaje en el colegio con una familia apoyadora que con una familia no apoyadora, y puede ser muy distinta la lógica de un colegio que apoya, de uno que no, y la lógica muy distinta si la situación escala y llega, como llegan algunas situaciones escolares a tribunales de familia, frente a una adjudicatura que no tenga esta lógica y simplemente esté estructurado o pensando desde ciertas categorías que no son flexibles. Paso al segundo punto, este breve relato. Y si ustedes quieren, ahí hay bastante información tomada del protocolo para juzgar con perspectiva de género de México. Ellos han desarrollado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de instrumentos en el periodo 2012 al 13-14, y luego entre el 2020 y 2023 han sido actualizados esos instrumentos. Y yo diría, bueno, el emblema de esos instrumentos de la judicatura mexicana, que además tiene una diferencia con el caso chileno, y es que ellos tienen un mandato constitucional mucho más sólido que lo que existe en el caso chileno, para incorporar estas perspectivas. En el protocolo, efectivamente, del año 2020, se vuelve esta idea de reconocer que la perspectiva de género, como una herramienta o una metodología, y voy a dejar esas dos ideas, ¿ya? Y en otro momento, en las preguntas, feliz y contenta de poder desarrollar con un poco más de detalle, aunque lo voy a hacer en unos minutos más, ¿qué quiero decir con metodología o herramienta? Pero lo que quiero plantear es que esta metodología o herramienta que llamamos perspectiva de género, para analizar un determinado fenómeno societario, que además consideramos per se desigual, como el ámbito sanitario, el ámbito político, el ámbito educativo o el ámbito de la justicia, ¿ya? Ha entrado en distintos espacios y el derecho y la justicia, evidentemente, son uno de aquellos donde ha entrado con mucha más tardanza o mucho más tarde, ¿ya? ¿Y qué es lo que puede hacer una perspectiva de género? Bueno, como metodología, como método, como dice ahí también citando la primera versión de este protocolo, yo creo que aquí la palabra clave, y que es una palabra que a las y los abogados o a quienes están en el mundo del derecho y de la justicia, porque puede que aquí haya personas que no tienen formación jurídica, pero trabajan en el ámbito de la justicia, y eso es súper relevante, consejeras, consejeros técnicos o administradores de tribunales, el cuestionar. Yo creo que esa es la clave, que lo que hace una perspectiva de género, cuestiona. ¿Y qué es lo que cuestiona? Aquello que nos han dicho por siglos, que es una característica del derecho, que es esta pretendida neutralidad, que en realidad no es tal, porque es una pretensión de un ser humano pretendidamente universal, pero que en realidad es el hombre, que es blanco, que es heterosexual, por supuesto que es cisgénero, es un adulto, no tiene discapacidad, no es indígena, y cumple una serie de roles, entre otros el de proveedor, ya, y otros, de liderazgos con ciertas características. Entonces una perspectiva de género lo que hace es cuestionar. ¿Y por qué cuestionar aquello? Porque el cuestionar nos permite introducir variables o preguntas al momento de crear una norma, por cierto, pero hablando de la justicia, al momento de interpretar para aplicar una norma y eventualmente decidir. Y yo no voy a entrar a algunos ejemplos del caso chileno porque sé que se va a comentar luego, pero sí lo quiero hacer desde, y también muy rápido, desde cómo este encuentro, derechos humanos, género y personas LGTBI, ha permeado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permitiendo generar estándares que hoy día, a partir de nuestro nunca bien ponderado artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, aquel al cual muchas y muchos, y me sumo y lo hago casi hoy día con vergüenza frente al quinto, inciso segundo, lo vapuleamos, ¿cierto? Instamos por su cambio y hoy día, luego de dos procesos constitucionales y constituyentes absolutamente fracasados, por razones que no son para este espacio, el quinto, inciso segundo, vuelve a emerger. Y lo defendemos, ¿ya? Y casi como diría, y lo dije en otro espacio, con mi vida te voy a seguir defendiendo quinto, inciso segundo, porque has permitido todo lo que has permitido hoy día en Chile. Y dado que, y en esto sí, entre cuota de realidad y de pesimismo, creo que un nuevo momento constitucional está muy lejos de llegar en Chile, tenemos que seguir profundizando lo que nos ha permitido entregar el quinto, inciso segundo, a partir de la jurisprudencia de tribunales superiores, pero también, por supuesto, de los tribunales de instancia. Entonces, si miramos esa perspectiva del quinto, es interesante ver cómo la jurisprudencia de la Corte Intramericana, incorporando una perspectiva de género amplia en este concepto que yo planteaba, cuestionar ese rol no solo para revisar las situaciones de las mujeres, mujeres heterosexuales o mujeres cisgénero, sino con una mirada amplia, que me permita, además, cuestionar ese modelo de hombre blanco, etcétera, etcétera, en relación a todas las identidades sexogenéricas que salen de ese molde. Y, por ejemplo, me refiero a aquellos hombres que, siendo heterosexuales, están en los espacios que la teoría llama de las masculinidades no hegemónicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienen una expresión de género que no es la expresión de género que la masculinidad hegemónica reclama, que la masculinidad hegemónica exige socialmente. Y en esos estándares, entonces, encontramos cosas súper interesantes, como reconocer la importancia de la vulnerabilidad cruzada, de la discriminación cruzada, los estereotipos y los prejuicios sobre los cuales se construyen los estereotipos, cómo afectan la investigación y el juzgamiento. Y aquí yo hago un apunte que no está muy desarrollado en la jurisprudencia, pero que me parece importante ponerlo en perspectiva social y del rol que la judicatura cumple en las relaciones sociales, más allá de lo estrictamente tutela judicial efectiva. Es cómo la comprensión de ciertos estereotipos que de las normas puedan pasar a la justicia o derechamente reproducirse en una decisión judicial generan los sesgos. Es decir, estas miradas que tenemos sobre ciertas personas. Miradas que son miradas de temor, miradas de rechazo, miradas de castigo. Y miradas que llaman, con este sesgo, y voy a poner otro ejemplo, no centrado en el tema de hoy, pero el sesgo sobre las personas enfermas de SIDA. El sesgo que existe sobre las mujeres que se desempeñan en el comercio sexual, más allá de todos los relatos que podamos construir en torno a esas dos realidades. Entonces, hay aquí un importante encuentro en estos temas. Y qué ideas, y esto simplemente lo voy a dejar enunciado, es una propuesta que el trabajo de estos años me ha permitido compartir, qué presupuestos esenciales podríamos considerar o podríamos traer al ámbito de la justicia y del derecho para decir, mire, la perspectiva de género, ya, me va a ayudar a poder generar, o desde mi rol, a que el acceso a la justicia para las personas LGTBI en una causa familia, en una causa laboral, en una causa en la que sea, en una de violencia, de connotación sexual, ni hablar, pueda efectivamente mirar esos sesgos, o, perdón, mirar esas situaciones que van a generar una desigualdad al momento del tratamiento en la aplicación, la interpretación y la aplicación de una norma. Y entonces, primero, asumir la perspectiva de género como una competencia. Y las competencias son saber, saber hacer y ser, y eso implica conocimiento, habilidad y actitud. Y creo que estamos en un estadio en Chile que, si bien no tenemos el respaldo constitucional, hay una política institucional del Poder Judicial del 2018, y la misma circunstancia de que el Comité de Género haya organizado esta actividad, es una evidencia de la necesidad. Por lo tanto, ya, tal vez hace cinco o seis años atrás, pudiera ser más cuestionable de que, bueno, esto me interesa saberlo, no me interesa saberlo. Hoy día debería ser una competencia. Y digo en el ámbito de la justicia, porque esto no es solamente de jueces y jueces, ¿ya? Y esto tiene importancia, por ejemplo, con cuestiones de la implementación de buenas prácticas, que es lo que aparece al final ahí en la diapositiva. El lenguaje, no solo el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, el lenguaje oral, que sea simple, que sea inclusivo desde una perspectiva de género, puede también contribuir. Entonces, no se trata de simplemente tener una sentencia que pueda recoger o hacer un excelente control de convencionalidad y una excelente aplicación a partir del quinto inciso segundo, si el relato de la justicia para llegar a construir esa decisión fue un relato de nuevo castigador, o fue un relato de nuevo que busca marcar claramente que tú, persona trans o persona gay o madre lesbiana, estás en otro grupo de la sociedad, ¿ya? Que es, y a veces es muy duro verbalizar esto o decirlo, pero de alguna manera esa es el sentido o la lógica que uno recibe muchas veces cuando hablas con personas que han recurrido a tribunales con causas muy distintas. Y ojo, porque no solamente hay que pensar en la ley 21.120, ya los cambios de nombre, o sea, hay que pensar cualquier situación por la cual una persona se acerque, de las personas legítimas o más, se acerque a un tribunal. Yo siempre lo digo así, tendemos a pensar que es la única faceta de la vida de una persona trans su cambio de nombre. Pero fíjense que las personas trans se enferman, ¿ya? Fíjense, van al banco porque tienen que cobrar cheques, ¿ya? Tienen que hacer trámites y pueden ser, fíjense, malos empleadores también, ¿ya? O pueden ser trabajadores o trabajadoras despedidas y no porque sean trans, aunque usualmente puede que eso tenga alguna incidencia, ¿ya? Pueden ser dueños de comercio, pueden ser herederos, pueden tener que demandar un precario, no sé. Ojo, ojo, también con esa cuestión reduccionista que tenemos con la justicia, ¿ya? Entonces, luego, dotarse de un marco, justicia, me refiero respecto a las personas LGTBI, o que una persona gay solo va a llegar cuando esté discutiendo la relación directa y regular respecto a un niño, o una pensión de alimento. Dotarse de un marco teórico conceptual con enfoque interdisciplinario normativo internacional y nacional. ¿Cuál es el gran paraguas normativo sobre el que la justicia debería sentarse para trabajar esto? La igualdad y la no discriminación. Y entonces, cuando la discusión, por ejemplo, la de las últimas semanas, se centra en el tema trans y tal, y se sale de la igualdad y la no discriminación, o en este caso muy particular, de la concepción de los niños, niñas y niñas, ¿ya? Y el interés superior, ahí tenemos una tensión. La invitación es que el marco siempre sea la igualdad y la no discriminación. Y vuelvo a repetir, no necesitamos otra constitución, ¿ya? Con la actual se puede. Así que el argumento, y esto me lo han preguntado mucho hoy, pero ahora que, pucha, nos farreamos esta opción y que se puede hacer, lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y por eso digo de nuevo, quinto inciso segundo, te defiendo, estamos contigo. Y nadie que diga, es que sin el nuevo marco constitucional, no. No. Obviamente eso podría haber facilitado y todo, pero ese es una historia que no se escribió, ¿ya? O se escribió de una manera que no nos va a permitir hacer una evaluación. Y para cerrar, porque sé que estoy, creo que un par de minutos pasados, cuando digo una rigurosa propuesta, quiero compartir con ustedes solamente los resultados de dos proyectos de investigación aplicada, financiados por ANID, que nos tocó dirigir en la Universidad de Concepción. La jueza Macarena Rebolledo fue parte también colaboradora en algunas etapas de este proyecto, y que derivó en tres, además de muchos artículos científicos y seminarios y tal, pero en tres productos o resultados que creo que puede ser interesante que alguien que se acerque a estos temas pueda recoger. Que es un protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual, un manual sobre cómo implementar este protocolo, y una guía para identificar estereotipos de género y diversidad sexual. El protocolo es un instrumento que tiene como propósito entregar recomendaciones, recomendaciones para facilitar el acceso a la justicia de todas las personas, con énfasis en personas usuarias y tratos, y que toma una concepción de género como la que yo he tratado de comunicar. Es decir, está pensando no solamente en la situación de mujeres víctimas de determinados delitos, sino en la identidad sexual y genérica tan amplia que es característica del ser humano. Y el protocolo y los otros instrumentos, al igual que los artículos que han derivado a este proyecto, está construido sobre un paradigma, un paradigma de, si ustedes quieren, de investigación, o un paradigma de abordaje de esta ecuación justicia y género. Y ese paradigma tiene doble mirada. Primero, el mirar el sistema de justicia desde la perspectiva de la gestión de los derechos, con los contenidos, los continentes y las prácticas. ¿Ya? Y tenemos que entenderlo así, creemos, para poder lograr que efectivamente el acceso a la justicia sea real y sea el vehículo que debe ser para el ejercicio de otros derechos. Cuando hablamos de contenido, me refiero a las leyes, los reglamentos, las sentencias, los autocordados, las políticas. Y el Poder Judicial los tiene. Los continentes, las organizaciones mismas, en este caso, el Poder Judicial. Podríamos aplicar este mismo relato como paradigma al Ministerio Público, con sus propios instrumentos. Y luego las prácticas, los estilos de comunicación de quienes trabajan en esta materia. Y, obviamente, aquello transversalizado por esta perspectiva de género, ya donde no basta con aplicar estándares, con tener buenas declaraciones y lindos lineamientos, si no logramos ser coherentes y consistentes con esta metodología. Ahí les dejo la estructura del protocolo y, como ya me pasé en el tiempo, solamente esas dos cuestiones que tengo marcadas se las voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en un minuto. El protocolo tiene un diagnóstico integrado sobre género, diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile, donde, por decirlo así, el resultado dos de este diagnóstico se refiere a los estereotipos, roles, representaciones sobre las diversidades sexuales en el Poder Judicial de Chile y consecuencias prácticas. Yo ahí tomé algunas ideas. Ustedes pueden consultar el protocolo y leer. Es un diagnóstico basado en metodologías participativas, donde lo que surge no es lo que puso la academia, en este caso, la universidad, sino lo que surge de quienes fueron participantes en entrevistas y grupos vocales. Y, fundamentalmente, fueron personas que integran la propia institución y personas usuarias. Y luego están las recomendaciones, que es el dispositivo central de este protocolo, que trabajan bajo este mecanismo de gestión de derechos y que, por lo tanto, están agrupadas bajo la lógica de recomendaciones para la mejor atención en justicia para las personas usuarias, pero también para mejorar el trato entre las propias personas de una institución. bajo la lógica de que cuando miramos justicia de género, tampoco debemos olvidar la mirada hacia adentro, tal cual como lo tiene la política. Es decir, si vamos a construir un relato de una justicia en términos LGTBIQ+, de respeto a los derechos, tiene que ser también para todas las personas. Ahí está el afiche de las recomendaciones. Ustedes pueden ir al QR, que está en la presentación, que la pongo a disposición. Y están estas recomendaciones orientadas en función o a partir de la función que desarrollan las personas en el tribunal. Así es que yo voy a cerrar con estas preguntas que ahora las otras, perdón, no preguntas, que los planteo en términos de desafío. ¿Ya? Cuando había tanto que decir en tan poco tiempo y además ahora que quedo debiendo tiempo del que me habían dado, porque creo que me estoy pasando como un 4 o 5 minutos, dejo esas tres ideas. La reconstrucción del modelo binario y el impacto jurídico que puede tener. ¿Cómo dialogamos con la otredad? ¿Cómo el derecho dialoga además con otras disciplinas? Los presupuestos para abordar cuestiones de género, las recomendaciones que señalaba, y esta doble mirada, hacia adentro que hacia afuera. Ya, por cierto, que es muy relevante el acceso a la justicia a las personas LGTBIQ+, pero también es una mirada que el Poder Judicial tiene que dar ya a la acogida, a todas las identidades dentro del propio Poder Judicial. Y nuevamente mis disculpas sobre todo a las dos colegas por haberme pasado unos minutos, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, profesora Gauthier, por su interesante exposición. Vamos a dejar en el chat del webinar el PPT para que lo puedan descargar quienes lo deseen. A continuación queda con ustedes Macarena Rebolledo Rojas, la magistrada Rebolledo, es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Público por la Universidad Austral de Chile y máster en Derecho y Género por la Universidad de Jaén en España. Posee inumerosos cursos de especialización en Derecho y Género, siendo alguno de ellos diplomada en Estudios de Género, convención en Políticas Públicas de Desarrollo de la Universidad de Chile, diplomada en Igualdad y No Discriminación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Control de Convencionalidad e Institutos de Estudios Judiciales y en Atención en Justicia con Enfoque en Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Concepción, entre otros. Es docente de pregrado en la carrera de Derecho, litigación ante tribunales de familia de la Universidad de los Ibañez, sede Santiago y docente de cursos de posgrado en varias universidades e institutos de estudios judiciales, especialmente en las áreas de Derecho de Familia, Género y Diversidad Sexual. Es consejera del Instituto de Estudios Judiciales y en el año 1999 ingresó al Poder Judicial sirviendo diversos cargos, siendo actualmente jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, donde elaboró el protocolo para atención de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley de Identidad de Género. A continuación nos expondrá sobre Ley de Identidad de Género y su mirada desde la Ley de Derecho y Garantías de la Infancia y la patologización. Adelante, magistrada. Gracias por la presentación. Saludo al presidente de la Corte de Santiago y también al ministro encargado de la Mesa de Género, el ministro Sergio Troncoso, y también a las panelistas que se encuentran y también a las personas que están mirando este seminario o panel. Voy a compartir pantalla. Como el tema general es de acceso a las justicias para las personas de la diversidad sexual, quise enfocarlo desde una mirada muy específica que tiene que ver con la Ley de Identidad de Género, pero leyéndola a la luz de la Ley de Derecho y Garantías de la Infancia y Adolescencia. La Ley de Identidad de Género fue publicada en diciembre de 2018 y comenzó a regir en diciembre del año 2019. Esta ley, en términos generales, es la que permite el cambio de nombre y sexo registral a una persona cuando esa partida no corresponda o no sea congruente con su identidad de género. Desde la entrada en vigencia de la ley, los tribunales de familia de Chile han conocido 1.338 peticiones. Ese es el dato actualizado hasta el día de hoy. Solo este año en Santiago, solamente tribunales de Santiago, no de la jurisdicción completa de Santiago, solamente de los cuatro tribunales de Santiago, llevan 73 causas del año 2024. Un poco más de dos años después de esta ley, el 15 de marzo del año 2022, se publica la Ley sobre Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es la Ley 21.430. Esta ley viene a ser una ley marco, es decir, aquellas leyes que nos dan contenido a todas las otras normas referidas a infancia. Es decir, de alguna manera operativiza los derechos que ya están declarados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto significa que no solamente la Ley de Identidad de Género, sino que todas las normas referidas a infancia deben ser leídas de alguna manera a la luz de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y Adolescencia. Más o menos lo que nos ocurre ahora con la Ley de Violencia Integral en contra de la Mujer, que también es una ley marco que nos ayuda a darle un contenido teórico y de fondo a todas las normas referidas a violencia contra la mujer. Ahora, esta ley, la aplicación de la Ley de Identidad de Género ha traído algunas dificultades en su interpretación y me voy a referir a dos puntos en particular que son los que presentan más diferencias en su abordaje. Uno es la situación de los menores de 14 años, o sea, de 14 años hacia abajo, y los temas de no patologización y dentro de eso los límites de la acción del tribunal. ¿Qué pasa con los niños y niñas trans menores de 14 años? El procedimiento de la Ley de Identidad de Género no los incluye con una primera mirada que hacemos de la ley. Del momento en que la ley es promulgada, pública, también como fue la discusión en el Congreso, quedó limitada desde los 14 años hacia arriba. 14 a los 18, tribunales de familia, 18 en adelante, es decir, personas adultas, es un procedimiento administrativo en el registro civil directamente. Este procedimiento no tiene como objetivo otorgar la calidad de persona trans, porque el ser trans, el ser una persona trans, es una convicción personal, se trata de un derecho a autonomía. Por lo tanto, esta ley lo que busca es reconocer esa calidad y otorgarle a las personas trans la posibilidad de realizar el cambio de nombre y sexo registral en sus documentos de identidad. Incluso, aunque nosotros neguemos el hacer ese cambio, no implica que deje de ser una persona trans si es que lo es. sin embargo, como señalaba, esta ley limita el procedimiento a quienes tienen entre 14 y 18 años y surge la duda ¿qué hacemos? Y si podemos aplicar este procedimiento a los menores de 14 o si hay alguna otra vía. Primero, esta ley, la ley de identidad de género, señala en su artículo tercero una garantía específica y dice que toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género. Si consideramos que todas las personas tenemos identidad de género porque todos tenemos una vivencia interna e individual del género tal como cada uno de nosotros la siente, esa garantía de ser reconocida en su identidad legalmente al limitarla desde los 14 años hacia arriba solamente la tendrían los niños y niñas cisgénero menores de 14 años por cuanto decimos que es una garantía para todas las personas el que sus documentos muestren cuál es su verdadera identidad y cuál es su identidad sentida pero en la práctica lo limitamos desde los 14 años hacia allá quiere decir que solamente los niños cisgénero son aquellos que pueden tener esa congruencia legal además la misma ley de identidad de género en su artículo quinto consagra que este derecho a la identidad de género reconoce entre otros el principio del interés superior del niño y dice que los órganos del estado van a garantizar a todos los niños niñas y adolescentes no dice sólo adolescentes la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantía también al referirse al principio de autonomía progresiva la ley también señala que es el principio en virtud del cual todos los niños niñas y adolescentes podrán ejercer sus derechos por sí mismos dentro de esta ley pero y nuevamente no limita tan sólo a los adolescentes estoy señalando algunas cosas que tienen que ver con la literalidad de la ley por su parte la ley de derecho y garantía de la infancia establece la obligación de efectivizar los derechos mencionados y de interpretar conforme a las convenciones internacionales ratificadas por Chile el ejercicio de esos derechos prohibiendo además expresamente una interpretación que afecte la esencia de los mismos nos encontramos así con dos normas de la misma jerarquía una posterior y una anterior pero al mismo tiempo una específica y la otra más general porque la ley de identidad de género es específica en cuanto a la materia si bien es anterior ahora tratándose entonces de normas de la misma jerarquía es necesario revisar siempre cuáles son los derechos que están involucrados en la decisión que tomaremos que tomaremos en cuanto a aplicar este procedimiento o no aplicarlo y en el evento de aplicarlo qué es lo que debemos considerar primero los niños y niñas son considerados como sujetos de derecho y además es importante acá el tema del acceso a la justicia a partir de la convención de los derechos del niño que significó este cambio de paradigma al reconocer a los niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho y ya no como objeto de protección lo que ha sido además consagrado expresamente en la ley de garantías de la infancia en el artículo sexto que señala que todo niño niña y adolescente es titular y goza plenamente de todos estos derechos reconocidos en la constitución y en la convención y en los demás tratados internacionales y dentro de esos tiene derecho también a una tutela judicial efectiva el acceso a la justicia en un amplio sentido es un derecho humano por medio del que se favorece el cumplimiento de la igualdad entre todas las personas es decir para los niños niñas y adolescentes el acceso a la justicia involucra la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo respetuoso de sus derechos fundamentales y que le asegura entre otros el derecho de esta tutela judicial además los niños en el contexto del principio fundamental de acceso a la justicia y más aún niños trans han sido definidos como un grupo vulnerable de hecho las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad que fue adoptado por la cumbre judicial iberoamericana del 2008 señala que se consideran en condición de vulnerabilidad todas las personas que entre otras razones por su edad por su género encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos que el mismo ordenamiento jurídico les reconoce el profesor Isaac Rabediat ha señalado nadie más que la persona menor de edad sabe lo que siente cómo se siente quién es y cuál es su verdadero yo nadie ni progenitores ni familia ni profesionales ni instituciones se pueden otorgar el derecho de reprimir corregir castigar o modificar su identidad pues ello supone atentar directamente contra el desarrollo integral de su personalidad aceptar al niño niña adolescente como una persona autónoma no implica en ningún caso cuestionar ni poner en redicho la autoridad de los adultos no son posiciones antagónicas sino por el contrario reconocer el derecho de estos adultos a estar presentes junto con los niños que los niños pueden expresar lo que sienten siempre en atención a sus características evolutivas en la toma de decisiones que le afecten y enfatizando siempre ahí el rol del adulto progenitores familia profesionales instituciones etcétera en que la misión de todos estos adultos incluyendo a nosotras llevamos en que llevamos a cabo una misión de acompañamiento conducción promoción y educación en otras palabras colaboramos en la búsqueda del ámbito donde ellos se puedan desarrollar a sí mismos igualmente otro de los aspectos que tenemos que considerar entre los derechos afectados está el de igualdad y no discriminación una interpretación que prive de poder ejercer el derecho a obtener este reconocimiento la identidad de género a diferencia de la niñez y género descansa en estos modelos o sea en la identificación de ciertos modelos que se consideran como naturales y correctos un poco lo que hacía referencia a la profesora Jimena Gauthier esta idea de modelos basados en un sistema binario y heterosexual dando menor valor a lo diverso la ley de identidad de género señala entre su principio el de no discriminación pero además la ley de garantías indica que ningún niño niña podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su identidad de género se refiere expresamente a niños y niñas no solamente adolescentes no basta con constatar que la igualdad y no discriminación esté consagrada en la ley ya la igualdad formal para esto no nos alcanza sino que se deben verificar cuáles son las barreras que impiden esta igualdad y en este caso son barreras normativas establecidas en la ley 21.120 que impiden a los niños menores de 14 años acceder a ese procedimiento las que podrían ser superadas con una interpretación sistémica que incluya la ley de garantía las formas de interpretación consideradas en ella y las convenciones internacionales que de conforme al artículo quinto inciso segundo de la constitución igualmente nos obligan por otro lado el derecho a la identidad de género en niños y niñas también ha sido reconocida en la opinión consultiva 2417 que ya mencionó la profesora Gauthier además y es un tema fundamental es la mirada del interés superior del niño niña adolescente NNN puse ahí pero es NNA que este interés debe ser un interés concreto lo que ha sido reforzado por sentencias de la corte interamericana como el fallo patala pero también en la ley de garantía se vuelve a recalcar ya no nos basta poner en cualquier fallo o en cualquier decisión atendido el interés superior del niño sin explicitar cómo sin darle un contenido a este interés y dentro de eso tenemos también tenemos herramientas para ir desmenuzándolo lo que también nos herramientas que encontramos en la misma ley de derechos y garantía y podemos poner el acento en los derechos actuales o futuros del niño que deban ser respetados promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad y aquí nos centramos en el derecho a la identidad de género la efectivización el acceso a la justicia derecho a la igualdad y no discriminación la opinión que el niño o niña exprese sabemos que la opinión del niño es fundamental pero no es lo único es uno de los antecedentes que nosotros debemos considerar la opinión de los padres o madres de los representantes legales o de quien lo tenga legalmente a su cuidado su bienestar físico mental espiritual moral cultural y social la identidad su identidad y todas las necesidades que de esa identidad se derivan que pueden ser físicas emocionales culturales etcétera la autonomía de este niño o niña y su grado de desarrollo y cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre que haga necesaria además una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivo de sus derechos es decir un niño o niña trans se encuentra dentro de las llamadas categorías sospechosas en que se requiere además esta protección de tal manera que surge una obligación especial para los estados por lo tanto nosotros los agentes estatales que debemos intervenir para evitar o perpetuar situaciones de discriminación y también dentro de este interés superior está una mirada hacia el futuro la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover esta efectiva integración desarrollo del niño o niña adolescente considerando todos los aspectos de su vida ahora ¿qué soluciones se han ido dando? juzgados civiles varios han acogido el cambio este cambio de nombre de nombre en algunos casos y de nombre y sexo registral en otros conforme a la ley de cambio de nombre que aún se mantiene vigente y por lo tanto aplicable para aún en la judicatura civil varios han acogido algunos no actualmente hay una causa en apelación sobre esta negativa que veremos más o menos qué es lo que va a ir señalando la jurisprudencia con respecto a ello juzgados de familia tenemos distintos caminos que se han tomado algunos que era hasta hace los primeros dos años yo diría de la ley en que rechazaron la admisibilidad en causas de menores de 14 años de plano y ahí quedó pero el último año han habido cambios tenemos sentencias de al menos tres tribunales diferentes que han acogido la solicitud de cambio de nombre y sexo registral de menores de 14 años siguiendo un poco los argumentos que señalé antes hay otro otro fallo que me parece interesante en que se rechaza la admisibilidad y se apela de la del rechazo de la admisibilidad y aquí hay una resolución de la corte de apelaciones de Santiago de abril de este año que revoca esa resolución que declaró inadmisible el procedimiento al tratarse de un menor de 14 años y dice expresamente que voy a leer un muy cortito pero para que se entienda dice que puesto entonces en el imperativo de interpretar la norma del artículo 12 de la ley 21.120 a la luz de las normas antecitadas ha de considerarse especialmente también lo dispuesto en la ley 21.430 que está de derecho y garantía de la infancia en cuanto dispone al regular el derecho a la identidad de todo niña niña y adolescente que entre estos se encuentra el derecho a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia incluida su identidad de género es decir señala que no cabe para el tribunal de primera instancia declarar desde ya que es manifiestamente improcedente una solicitud de menores de 14 años de conforme la ley de identidad de género de manera que el tribunal deberá tramitar la solicitud para conocer el fondo y evaluar la plausibilidad de la solicitud aun cuando él o la menor tengan menos de 14 años según el mérito de los antecedentes que se aportan revoca y ordena conocer y entrar al fondo también hay una sentencia de un jugador de familia que declaró admisible menor de 14 años pero al momento de dictar sentencia anula todo lo obrado y declara inadmisible sin entrar al fondo declara inadmisible y esa causa está en apelación por los abogados de la niña una niña trans pero también por la curadora del ítem que también presentó la curaduría una apelación y esa causa está actualmente en la corte de apelaciones en Santiago aún no hay no hay una decisión al respecto otras dos situaciones tomadas por dos también tribunales diferentes es el envío al tribunal constitucional frente a dos peticiones de incluir a menores de 14 años en uno de los casos el tribunal constitucional rechaza el requerimiento señala que no atenta contra la igualdad de la ley con con un voto de minoría de tres de los ministros del tribunal constitucional vuelve a primera instancia pero sin embargo el juez acoge la solicitud de menor de 14 años o sea envía el tribunal constitucional el tribunal constitucional rechaza el requerimiento pero el juez igualmente acoge la solicitud razonando también esta esta lectura de la ley de conformidad a la ley de derechos y garantías de la infancia y señala que que a su juicio debe realizarse una una lectura de toda la legislación de manera de manera armónica y de esta manera entonces hace lugar a los solicitados con respecto al tema de la no patologización quería referirme porque está creo que está está relacionado con lo que estaba señalando de los menores de 14 porque las mayores dificultades que han ocurrido con el incumplimiento por parte de algunos tribunales de este principio de la no patologización tiene que ver también con esta idea que surgió a través de este informe que señaló la profesora informe CAS que puso como una alerta con respecto a los bloqueadores hormonales o intervención de hormonas a niños y niñas trans creando como una alerta generalizada y eso también de alguna manera ha marcado un poco el cambio en la actitud de muchos tribunales al enfrentarse a adolescentes trans si bien la mayoría de los tribunales han tenido una aplicación de la ley respetuosa de los derechos y garantías fundamentales es importante reforzar que el principio de no patologización está contenido en la ley la identidad de género en sí misma no es considerada un trastorno mental ya el año 2019 la OMS actualizó la clasificación internacional de enfermedad y eliminó la transexualidad de esta lista de trastornos mentales es importante destacar que la visión de la identidad de género como un trastorno mental es un enfoque desactualizado que ha sido criticado ampliamente por ser estigmatizante y dañino la mayoría de las organizaciones de salud y de derechos humanos reconocen que la identidad de género es una parte natural de la diversidad humana y que no debe ser patologizada ahora ¿qué implica? la patologización implica o sea implica no considerar la identidad de género como un trastorno mental reconocer la autodeterminación de género permitiendo que las personas definan su propio género eliminar la necesidad de un diagnóstico médico o psiquiátrico para acceder a servicios de atención de género promover la aceptación y el respeto hacia la diversidad y abordar la discriminación y la violencia contra las personas transgénero y de género no conforme entendiendo que precisamente la mirada patológica es una forma de violencia además a nivel internacional la no patologización está consagrada en la declaración de Montevideo sobre orientación sexual y identidad de género de la OEA en los principios de Yogyakarta en la resolución 26.9 del Consejo de Derecho Humano de Naciones Unidas etcétera pero también está señalada expresamente en la ley 21.120 no solamente en el artículo quinto que establece el principio de la no patologización sino además en el artículo 15 que señala cuáles son los antecedentes que se deben acompañar en la demanda en que expresamente dice que se podrán acompañar dos informes un informe psicológico que dé cuenta de este acompañamiento por un año y otro informe que diga que el adolescente no ha sufrido algún tipo de influencia determinante sin embargo la ley dice se podrán acompañar no es una obligación aún así hay muchos tribunales que declaran inadmisibles las demandas que no llevan estos informes y la ley señala que es facultativo también se establece que en la audiencia preparatoria el juez puede ordenar la realización de uno o más diligencias pero nunca podrá decretar la realización de exámenes físicos a los adolescentes están absolutamente prohibidos se señala también que no va a ser reconocimiento no va a ser un obstáculo o una condición para el reconocimiento el haberse sometido a algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio de a la apariencia y en el artículo estos son distintas normas en que lo dice el artículo primero dice que podrá o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos o quirúrgicos y que en ningún caso se podría exigir realizarse estos tratamientos o intervenciones ni para acoger ni para rechazar y esto es muy importante porque hay algunos tribunales en que han exigido pericias psiquiátricas han exigido pericias psicológicas también y peor aún se ha pedido la ficha clínica completa de los adolescentes para revisar cuál es su situación de salud y cuáles son todas las intervenciones y si está o no recibiendo terapia hormonal incluso la sola pregunta dentro de la entrevista reservada a un adolescente sobre si está ocupando bloqueadores hormonales si desea ocuparlos en el futuro si desea operarse o no operar sus genitales si desea cambiar su expresión de género ya es una forma de patologización ahora ¿qué ha llevado un poco a esta intromisión de los tribunales a aspectos médicos de los adolescentes esto ha sido aumentado precisamente por este informe el informe CAS pero para eso es necesario aclarar primero que en Chile existe el programa de acompañamiento a la identidad de género también se le llama el programa crece con orgullo el que se enmarca dentro de la ley 21.120 y que atiende actualmente a 1962 niños niñas y adolescentes de los cuales el 98% corresponde a adolescentes es decir hay un 2% de niños y niñas de ese total lo hago porque lo cuento porque también existía ideas o noticias que dijeron los niños sobre 3 años se les está aplicando bloqueadores hormonales o hormonas etcétera no no es así y además este programa no incluye terapia hormonal el objetivo del programa es entregar acompañamiento psicosocial a los niños a su familia y a los contextos cercanos sociales principalmente los colegios a través del trabajo de profesionales y trabajadores sociales no incluye atención médica no incluye bloqueadores hormonales no incluye aplicación de hormonas este programa se ejecuta en 29 servicios de salud y en 37 hospitales o en 37 establecimientos ambulatorios de especialidades correspondientes a nivel hospitalario a quienes atiende a niños y a niñas trans o de género no conforme que van desde los 3 a los 17 años de edad pero desde los 3 años esa atención psicológica y social dirigida principalmente a sus familiares y también a la comunidad educativa desde los 10 años en adelante es decir cuando hay cambios en la adolescencia el programa deriva a equipos de salud y equipos médicos para en el evento en que algunos requieran son atendidos por los médicos para ver si es necesario requerir otro tipo de intervenciones y ahí aparece el tema de los bloqueadores hormonales que tampoco son para todos los niños tampoco son para todos los adolescentes sino que en algunos casos algunos adolescentes lo requieren especialmente por temas de salud mental que tienen que ver con la llegada por ejemplo en el caso de los niños trans con la llegada de la menstruación o el desarrollo de algunos caracteres que para ellos le provocan una grave afectación en su salud mental y aún así esto es evaluado por un equipo médico la intervención ya de hormonas derechamente no solamente bloqueadores hormonales sino un tratamiento hormonal lo que se llama la hormonización cruzada esta se realiza sobre los 18 años y solo con una aprobación médica y casos muy calificados desde los 16 por otra parte ese informe CAS al que se hizo referencia no señala que no se deben aplicar bloqueadores hormonales u hormonas sino que estas deben ser sujetas de un mayor estudio y de una mayor información a los familiares no necesariamente que se deben cortar o eliminar sino que se requiere siempre en estos casos el mayor equipo interdisciplinario para que tanto los adultos responsables como los propios adolescentes estén totalmente informados muchas gracias quedo hasta acá supongo que también me pasé en el tiempo para no ser menos gracias magistrada para finalizar con las presentaciones vamos a dejar con ustedes a Javiera Barrientos Ortiz ella es docente de la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte abogada de la misma casa de estudios diplomada de litigación oral avanzada candidata magíster en derecho procesal actualmente imparte la cátedra de litigación y módulo de integración jurídica en la Universidad Católica del Norte cuenta con experiencia como abogada litigante en materias como familia civil y penal hoy nos expondrá sobre el acceso a la justicia en la comunidad LGTBIQ+, un acercamiento a la realidad territorial a través de la experiencia en la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte Gracias Buenas tardes a todos los presentes y participantes en la presente en el presente foro en representación del equipo de la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte le damos las gracias al presidente del comité de género y no discriminación don Sergio Troncoso Espinosa y al comité todo por la invitación a participar en la temática que hoy nos convoca cuando se me ha planteado por la colega Carla Malebrán la posibilidad de exponer en la presente audiencia siendo esta colaboradora dentro de la clínica con quien trabajamos juntas me ha surgido el desafío de encontrar un tema en específico a tratar en este foro ya que han expuesto dos referentes muy importantes dentro de la realidad nacional e internacional como las otras dos panelistas que me preceden y bueno estrechamente ligadas a las problemáticas que se encuentran afectadas a la comunidad de la que estamos hablando en este momento ligadas al mundo del derecho por lo que podría ser o parecer una intervención más o menos modesta ¿cierto? de que les habla pero lo cierto es que sí podemos aportar y esto es desde una mirada territorial a través de la experiencia que vivimos en el ramo de clínica jurídica perteneciente a la Universidad Católica del Norte este es un breve acercamiento un pequeño acercamiento de la realidad que nos rodea aquí en la región ahora contextualizando ¿qué es esta la tan mencionada clínica jurídica? la clínica jurídica de la Universidad Católica del Norte pertenece a la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y en el marco de la formación de los alumnos de quinto año de derecho este es un ramo que se dedica a la orientación y asesoría jurídica de diferentes entidades de la región que nosotros le llamamos socios comunitarios ligados al mundo del derecho perdón siendo estas instituciones públicas o privadas es así como la comunidad de estudiantes con el consejo de sus cuatro profesores siendo estos abogados brindan atención y asesoría jurídica a los requirientes de estos socios comunitarios pretendiendo dar respuesta a las necesidades que los aquejan y siendo uno de los enfoques principales la responsabilidad social y la asistencia a las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad siendo esto así en el marco de estos principios que nos norman nos encontramos estrechamente relacionados con los socios comunitarios oficina de la diversidad de la municipalidad de Coquina Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros socios comunitarios no menores por supuesto que se vinculan con la comunidad de la que nos encontramos conversando en este momento ahora bien cómo se cómo se relaciona esta narrativa cierto que les acabo de dar de la clínica jurídica de nuestro trabajo con el derecho al acceso a la justicia si consideramos que el derecho de acceso a la justicia debe incluir no sólo el derecho del justiciable cierto de acudir ante el órgano jurisdiccional y obtener y promover una respuesta de esta de manera pronta completa imparcial sino que desde una visión integral que comprenda además de la institucionalidad mecanismos de efectiva protección en instancias previas al proceso en el proceso y en la ejecución de lo que se resuelva tomando en consideración las especiales condiciones y necesidades de protección de los sujetos como en el caso de la comunidad LGTQB y más entonces entendemos este derecho como no sólo el acceso cierto o el mecanismo o instrumento de acceso a la justicia sino también el conocimiento previo que los sujetos puedan tener de los derechos que los asisten y el atorgamiento de todas las facilidades para que los puedan hacer efectivos y con esto resolver sus problemas entonces vemos en esta institución a la que yo represento un agente colaborador de la justicia en aras a dar respuesta a este derecho y colaborar con esta necesidad de acceso debo hacer presente que el primer acercamiento que me ha surgido para poder cierto representarles este derecho de manera territorial fue poder traerle números estadísticas cantidad de casos etcétera pero lo cierto es que dicha tarea se ha tornado bastante difícil y ello como lo saben las expositoras cierto y esta asamblea ha sido o se produce precisamente por las barreras de acceso del colectivo a este derecho en determinadas determinadas en gran parte por la realidad social heteronormada que invisibiliza estas problemáticas de manera tan simple por ejemplo como al rellenar el formulario en que requiere una atención porque se les divide al requirente entre sexo femenino masculino entonces ha sido muy difícil sistematizar esta información ante esta zona gris a la que me vi expuesta vengo a comentarles la labor que concretamente ha podido realizar la clínica jurídica como agente coadyuvante por así decirlo con la justicia para dar forma y para permitirles a la comunidad cierto ejercer sus derechos en este sentido en conjunto en específico con los alumnos pertenecientes al socio comunitario de la oficina de la diversidad hemos podido brindar representación y asistencia jurídica a los adolescentes para poder iniciar sus cambios de nombre y sexo registral y además un acompañamiento y asesoría jurídica previo en aras a lograr este objetivo ponerlo en marcha capacitaciones a la comunidad estudiantil a profesores y auxiliares de la comunidad educacional en temas cada vez más presentes como son la ley samudio por ejemplo o la ley de identidad de género charlas sobre trato adecuado gestión de cédula no binaria charlas a la población privada de libertad acerca de la resolución 5716 de gendarmería sobre el trato pero como se puede observar o concluir estas numerosas acciones estas han sido casi causadas a una parte de la comunidad que ha sido la comunidad trans pues ha sido una necesidad detectada por nuestro socio la necesidad en especial de esta comunidad pero es una pequeña parte de este gran grupo de personas que requieren de protección jurídica es por ello que me gustaría poner en relevancia las múltiples necesidades derivadas de este colectivo compuesto por diferentes orientaciones diferentes como lo indica la sigla ¿cierto? diferentes personas que requieren de protección y asesoría pudiendo desde nuestra experiencia dar respuesta a este derecho de manera un poco más focalizada esperamos por el momento pero poner en relevancia lo que a través de nuestra experiencia hemos podido visualizar que es el impacto que ha tenido para las personas ¿cierto? que componen el colectivo y en especial para sus familias canalizar sus pretensiones algo que por mucho tiempo se ha visto o se vio truncado en este en este país y cuando se realizó previamente lo fue en casos excepcionales y no como una redefinición del derecho ahora esto ha ido cambiando cierto y permite tener respuestas concretas a las necesidades especiales que tiene esta comunidad y las ha dotado de herramientas que les permitan plantear sus legítimas pretensiones por lo tanto a través de la vivencia de nuestra representación y no solo la representación porque si tomamos en consideración el concepto por así decirlo del derecho de acceso a la justicia que no es solo la posibilidad de acceder al órgano sino también conocer previamente de qué está dotado el sujeto para acceder a este órgano podemos ver que y podemos indicarle que ha servido para cambiar la vida de las personas sirviendo el derecho como un instrumento al servicio de la persona y darle la posibilidad en especial a la comunidad trans de vivir conforme a través cierto de estas acciones específicas como cambio de nombre y sexo registral permitirles vivir de una manera digna conforme a su autopercepción y al proyecto de vida que estos desean realizar así las cosas se plantea se me olvidó pasar las diapositivas se pone eso nos gustaría poner en relevancia cierto y el desafío de seguir dando una respuesta a esta comunidad a través de acciones integrales más no solo cierto el mecanismo directo como una solicitud de cambio de nombre y sexo registral sino que de promoción de los derechos que les puedan asistir eso muchas gracias muchas gracias Javiera agradecemos a las tres expositoras vamos a dar paso a la ronda de preguntas bueno ustedes saben que nosotros como comité de género tenemos como meta compatibilizar la vida laboral con la vida de familia por lo tanto nos tenemos que ajustar a los tiempos así que vamos a reducir un poco las preguntas hay una muy interesante dirigida a la profesora Gauthier que dice consulta si el diagnóstico que usted realizó es diferenciado por tipo de judicatura y si cree que puede haber distintos grados de comprensión de la problemática que puede afectar a las personas de la diversidad sexual en distintas materias muchas gracias por la pregunta y también saludar de nuevo a las dos colegas y sus intervenciones el diagnóstico que nosotros hicimos fue a partir de la aplicación de una metodología participativa donde hicimos entrevistas a informantes claves e hicimos grupos focales ya y en ambos casos nuestros informantes claves fueron personas de distintas jurisdicciones procurando una representación bastante transversal hicimos esas entrevistas en un periodo prepandemia por lo tanto las pudimos hacer de manera personal ya y tratando de abarcar todas las jurisdicciones representativos del norte del centro y desde el sur y distintas jurisdicciones jurisdicciones de familia común penal cortes de apelaciones fiscalías etcétera y luego también incluimos los entrevistados o informantes claves para usar la metodología o el nombre de la metodología a personas de la sociedad civil que también fueran representativas de organizaciones que trabajan temáticas LGTBIQ+. Y luego los grupos focales estos también fueron de alguna manera intencionados por sociedad civil y por ciudades o por región entonces la región metropolitana un grupo focal con personas de organizaciones de la sociedad civil que permitía el relato otro en otra región por ejemplo aquí donde yo resido y trabajo que es en Concepción en Bio Bio con personas de otro perfil de organizaciones sociales también hicimos con distintos grupos de juezas y jueces esa es digamos la distribución explicándolo muy en simple la segunda parte de la pregunta si es que logro entender bien el diagnóstico no hace una separación en términos de que si es que es la pregunta como la entiendo que nosotros podamos decir mira cuando en el diagnóstico se nos dice que hay una comprensión mucho más negativa de la paternidad o de la progenitura en personas LGTBIQ+. no necesariamente nosotros hicimos el desglose de decir esto se refiere específicamente más a las lesbianas que a los hombres gays sino que estaba tomado bajo un marco general ahora en el diagnóstico en detalle nosotros trabajamos además con la base de datos del diagnóstico que hizo el Poder Judicial el año 2016 y también aquello se consideró solo que nosotros complementamos el diagnóstico porque el diagnóstico que da lugar a la política a la creación de la Secretaría en 2016 con datos del 2015 no abordó con la misma profundidad la perspectiva de las personas usuarias ni la perspectiva LGTBIQ+. Si ustedes miran el diagnóstico que es de público conocimiento y que como ha pasado el tiempo increíblemente porque ya va a cumplir 10 años desde los datos que dieron lugar al diagnóstico del 2016 esas dos perspectivas personas usuarias y LGTBI no está tan desarrollado por lo tanto el diagnóstico que hacemos nosotros se centra mucho en estereotipos por ejemplo en personas LGTBIQ+. Muchas gracias Para la Magistra Rebolleo consulta la edad de los niños o niñas que hayan solicitado cambio de nombre y sexo menor de 14 años en los casos que usted ha investigado todos son mayores de 10 11 12 13 todos los que los que se han presentado han sido mayores de 10 sin embargo en materia civil en juzgados civiles hay algunas de niños menores de 10 años de 8 7 Gracias Para la profesora Barrientos ¿Cómo ha resultado la labor y la recepción de la judicatura en los casos tramitados por la clínica jurídica? Y se han encontrado algunas barreras que compliquen obtener resoluciones favorables Y voy a hacer la última pregunta para las tres que es una pregunta genérica ¿Cuál es la mayor crítica a la judicatura en esta materia? Bueno respondiendo a la pregunta que me han hecho en la totalidad de los casos que hemos podido tramitar como clínica jurídica hemos obtenido 100% sentencias favorables desde que se inició la tramitación ¿Y la segunda parte de la pregunta? La segunda parte de la pregunta es ¿Se han tenido alguna barrera que complique obtener resoluciones favorables? Ninguna En este sentido nosotros nos dedicamos nos hemos dedicado a presentar solicitudes en el tribunal de familia de Coquimbo La Serena y Vicuña y no hemos obtenido ninguna barrera en torno por ejemplo a los informes que señalaba la jueza Macarena Rebolledo que son facultativos ¿Cierto? Hemos presentado en algunos casos han faltado algunos informes y han sido bastante flexibles todos los tribunales a lo que hemos solicitado respuestas han sido bastante flexibles al respecto Gracias No sé si alguna quiere responder la crítica la pregunta ¿Cuál es la mayor crítica? ¿No? No, seguro que hay ninguna No hay ninguna Bueno agradecemos sus respuestas para finalizar esta actividad vamos a dejar con ustedes al ministro Sergio Troncoso Espinosa encargado del Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de La Serena para que nos entregue unas palabras finales Muchas gracias Carla Quiero agradecer a las expositoras creo que cada una ha traído un enfoque integral novedoso muy distinto esto es una materia en la que podríamos a lo mejor armar un seminario de varios días quedamos con ganas de saber más de lo que cada una está haciendo y de las propuestas que se están planteando es una materia que para nosotros es muy relevante como Comité de Género y en que sabemos que estamos recién dando primeros pasos o sea estamos hablando ya de cómo resolvemos las solicitudes de cambio de nombre y sexo registral eso debiera ser algo que casi debiera ser como un trámite notarial es decir mucho más mecánico ¿no? como de respeto de derechos y uno recoge algunos relatos de algún funcionario que todavía pregunta bueno a un niño si lo que quiere es realmente cambiarse el sexo si no no le bastará con cambiarse el nombre o ese tipo de situaciones que dan cuenta todavía de una visión como decía Macarena patologizante de las diversidades sexuales me perdona que ocupe eso pero la sigla me me enredó me tuvo entonces prefiero irme por esa vía creo que es necesaria una muy importante difusión del trabajo que se está haciendo este protocolo que nos presentaba doña Jimena parece algo extremadamente interesante y necesario de compartir al interior de las distintas unidades judiciales y vamos a ver si podemos trabajar en ese sentido y trabajar también en la difusión a lo mejor se pueden hacer los tribunales individualmente o el comité de género algún tipo de alianza para apoyar el trabajo que nos relataba Javier Abarrientos que se está realizando con la comunidad para que tome conciencia también de los derechos que tiene y de lo que puede reclamar porque la gente no sabe que puede también reclamar respecto del trato que recibe respecto de las barreras que se le ponen porque esa es la forma que nosotros tenemos también de enterarnos cuando lo hacemos mal bueno agradezco además la numerosa concurrencia que no veo más que en un número en mi pantalla pero que nos ha acompañado fielmente por sobre las 90 personas durante toda la actividad creo que llegamos a 99 me decían por ahí y eso también nos da esperanza de que en realidad hay interés más allá de la necesidad de participar por temas administrativos esto es más de lo que necesitábamos y por lo tanto esto implica que hay un interés de la comunidad del poder judicial en formarse e informarse en este tipo de materia de materia quiero con ganas de poder invitarlas e invitarlos a todos a continuar esta conversación a lo mejor con temas más específicos probablemente el próximo año ya de acuerdo las planificaciones que hacemos pero con muchas ganas de seguir trabajando en esta linda materia muchas gracias a todos y a todas gracias ministro agradecemos además la presencia de las expositoras el interés de cada uno de los participantes a este seminario y como llegaron unas últimas preguntas respecto del material está disponible en el chat del Zoom y el link para acceder al protocolo también así que eso muchas gracias a todos que tengan buenas tardes